Por favor, mi nombre es Mónica Santamaría y el día de hoy yo les voy a hablar sobre el coche de segunda clase NDM 962 que es el de allá y el coche de segunda clase NDM 966 que es este. La característica principal de estos es que están hechos en madera y se utilizaban principalmente para el transporte de personas que buscaban viajar en bajo costo. Sus principales características es que tiene dos portalámparas en el techo, un portamaletas metálico en la parte superior derecha a todo lo largo del vagón y otro similar en la parte superior izquierda. Cuenta con dos baños, uno para hombres y otro para mujeres. Este dio servicio a Ferrocarriles Nacionales de México en el ramal oriental Tezutlán en el estado de Puebla. Fue creado por Ferrocarriles Nacionales de México en el año de 1935 y llegó al museo en el mes de abril de 1989. Si gustan pasar a conocerlos, los invito a pasar a conocerlos con mucha precaución. Y después de visitarlos, los invito a conocer el vagón que está en la parte posterior. Muchas gracias. Ni más, gracias. Muchas gracias.